Yo, ya lo sandungamos, ahora lo matamos I'm back, si sandunga, DJ Reflex, keep it your mentality Y si tu crees que poden más que mi, yo se mata de ti, no sabe nadie aquí I'm last, don't put up to me, recognize the name, keep it your mentality Y si tu crees que poden más que mi, yo se mata de ti, no sabe nadie aquí I'm last, don't put up to me, recognize the name, keep it your mentality Vamos a ver que está guillao de ranking, pagó, hello y acelio, un boquete en esa party Será mejor que el verte no se enfoque, competencia contra mi no será fácil So now you gonna see why, wood of the eye, M-E-N-T-A-L-A-C-Y Liga mayor es y no como tú vas, con los homers, ladies, rappers de N-Y Los cantantes, son de la loma, son piensalo bien antes de abrir la boca Yo sé que tú no hay de toni, porque tú no tocas Ellos vive la competencia, son focas The dogs gonna shine now, forma Esta vez el personal y esto no es un broma En la cumplea, tú se la droga, but if you wanna battle L-L-L-A-C-O-M-A, we got this shit on block, like 25 to life If you need to say the kids not nice I'm a bride, it's true to life Lo hago por amor, no lo hago por dinero I do this for the hood, lo hago para el ghetto Sabes que fui uno de los primeros De representar la Bushwick entero Tampoco tengo oro como mina Ni deseo de conquistar a la cima Música mi única adrenalina Y los enemigos me quieren en la mina Y si tú crees que puedes más que mí Yo sé más de ti, no sabe nadie aquí I'm blessed, no one's after me Recognize the name, que yo me trae de rico Y si tú crees que puedes más que mí Yo sé más de ti, no sabe nadie aquí I'm blessed, no one's after me Recognize the name, que yo me trae de rico No necesito alma pa' dejarte tocoreando Me bata con lo que estás escuchando Reconoce que no te he jugado Yo, I think that's enough to leave your bitch Estás pensando que yo soy el último Y no soy la falta Industry time hot You ever got your way F-Hop se encanta No se salta You can't reach my room Mi letra son alta Tengo barra de canciones más grande que tú Ni ladrillo tras ladrillo llega la actitud La idea whole crew better than me Será plena y tú quieras sentir como un feto Volverás a tu juventud New York's minds and anything in it The weakest defense that you live in in it Yo más triste que todo es que you represent in it You see the show of the big ass, ¿qué vas a ver? Yo hago música que entretiene To make it in this business, you need boys and pennies Well, ahora dime que tú tienes Eres un falso, así que guarda lo que tienes Y si tú crees que puedes más que mí Yo sé más de ti, no sabe nadie aquí I'm last, no words after me Recognize the name for your mentality Y si tú crees que puedes más que mí Yo sé más de ti, no sabe nadie aquí I'm last, no words after me Recognize the name for your mentality Ey yo reflex I don't wanna rule the industry or anything in it I want the world, chico, and everything in it Yo recognize mentality Y si tú crees que me reflex Santunga Ey yo rafioso It's your mentality Y poniendo productor nervioso What?